Siguen las denuncias en contra de policías ministeriales. En esta ocasión el señor Moisés Antonio Alvarado, ante las cámaras de Ultranoticias, hizo público el abuso de autoridad del que fue víctima el pasado 19 de abril, pues fue golpeado y trasladado al penal por supuestas agresiones a los elementos policíacos, cuando la realidad fue otra, pues se encontraba trabajando. Ahora estoy viniendo porque en el mismo momento que me tomaron la declaración, también declaré como afectado, no solamente como indiciado, y como la declaración hoy la tuve que ratificar, no estoy aquí porque sea valiente, sino porque tengo miedo, tengo miedo porque ahora ya le entré a esto, ya lo denuncié, y no sé qué va a pasar, no sé qué vaya a topar, no puedo trabajar, o sea, yo tengo que cargar cosas pesadas, tengo que desarmar y armar mis estructuras, y las costillas me están pegando con el hígado, tengo aquí mi constancia expedida por el hospital, tengo las fotografías que tomó la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pongo a disposición de ustedes, tengo la fianza, tengo la libertad por parte del juez. Ahora, como esto va a proseguir, yo me quiero asegurar, porque si me llevaron delante de todos mis compañeros tianguistas, están a plena luz del día, pues imagínense, si nadie me ve, ¿qué puede pasar? La madrina se llama José Alberto Flores Dávila, los agentes se llaman Omar Espinosa Pinedo, Carlos Humberto Romo Muro, Justino Cairo Canón, y Brenda Fabiola Jiménez Díaz. Una vez que contó la historia ante la impotencia de sus heridas y el temor de que existan represalias en contra de su familia por las denuncias impuestas ante la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, Moisés muestra su preocupación de que exista esa gente trabajando en dependencias públicas, pues así como él fue víctima, existe mucha gente que corre el mismo riesgo. Las gentes no deben de estar trabajando ahí, yo no persigo nada, yo quiero que esas gentes no estén trabajando ahí, porque no es justo, señor, nosotros somos comerciantes, nosotros trabajamos desde las cuatro de la mañana hasta las tres, que vamos a surtir y vamos comiendo a las siete de la noche para que esos lleguen y nada más lo lesionen a uno y yo no puedo trabajar. Por su parte, el gobernador al ser cuestionado acerca de los abusos en los que policías estatales también se han visto envueltos y como siempre lo ha sostenido, respaldó las acciones que el Secretario de Seguridad Pública del Estado, el General Eddy, tenga que hacer para reforzar la seguridad de la entidad. Para mí tiene todo el apoyo el Secretario de Seguridad Pública, porque con hechos ha hablado, ha mostrado de manera contundente que Aguascalientes se está recobrando, Agua ha recobrado el escenario de seguridad. No, cualquiera se puede expresar, cualquiera puede dialogar, es un gobierno muy sensible, muy abierto, los reclamos son naturales y son muy humanos y también aprendemos de los reclamos, pero creo que todo debe ser en las vías institucionales y las vías en una vía y en un escenario de tranquilidad donde no haya provocaciones de ninguna especie para no caer en escenarios de violencia. Imágenes de Alfonso Morales, informo para Ultranoticias, Diana Lomelí. Aquí, donde tú vives.